La Fuerza Nacional Antiextorsión capturó en el sector de la Ribera Hernández a dos hombres implicados en la quema de buses en la zona norte. La Fuerza Nacional Antiextorsión el día de hoy en el marco de Fusina ha dado detención a dos presuntos extorsionadores, dos presuntos miembros activos y cabecillas de la estructura criminal Pandilla 18 en el sector Ribera Hernández. Estas personas detenidas corresponden a los nombres de Edwin Modesto Contreras Aguilar, el cual es conocido con el alias La Chancha, una persona que se dedicaba dentro de la Pandilla 18 a reclutar menores de edad, a jóvenes menores de edad para posteriormente mandarlos a cobrar dinero a la extorsión y otros ilícitos. Junto a él fue detenido la otra persona de nombre de Josué René Cruz Perdomo, conocido con el alias El Abuelo. Esta persona está vinculada con la quema de una cuartería, con la quema de un autobús y con la quema de carros repartidores que entran a este sector a dejar su producto. Queremos mencionarle que esta detención es muy importante, hemos sacado de circulación a dos personas de alto grado de peligro.